Hola a todos los amigos de El Ático, soy Iñaki Vigi y soy el autor de esta novela, La fórmula Extraivarius, una novela de intriga en la que se mezcla historia, religión y conspiraciones a nivel mundial, en la que trato de reflejar el poder que tiene la música y las matemáticas sobre la naturaleza. Es una novela sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, con la Alemania nazi y los campos de concentración como trasfondo, y que espero que os guste y os enganche. Pues nada más, solo agradecer al Ático el detalle que ha tenido con esta publicación y con esta portada tan bonita que la han puesto, y a todos vosotros mandaros un fuerte abrazo. Agur.